hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con el tutorial número 3 del televisor LG 49LF5400 muy bien hemos editado dos tutoriales anteriores donde estamos presentando lo que es la falla de este televisor y hemos tratado de explicar paso a paso que vamos a hacer para resolver esta avería o en sí encontrar la causa de la avería tenemos la duda pues en que pueda ser la tarjeta fuente de poder la que esté averiada o bien lo que es la tarjeta main entonces no podemos avanzar sin antes enterarnos definitivamente que sea la fuente de poder la que está averiada o la tarjeta main entonces es necesario que comprobemos principalmente si la tarjeta fuente de poder está trabajando correctamente para eso hemos creado este circuito muy sencillo yo creo que ya muchos de ustedes ya descargaron el diagrama de hecho esperaría que ya lo hayan construido ya pues ya el vídeo ya tiene más de dos mil vistos ya va llegando casi tres mil vistos desde hace no más dos días que lo he subido entonces si tú te ya tienes armado el circuito pues se te va a ser mucho más fácil el que hoy pues le demos continuidad a lo que es el tutorial muy bien algunos me han preguntado en los comentarios que qué voltaje es el que está emitiendo acá estas puntas de prueba entonces si tú conoces qué clase de circuito es el el integrado l78 l33 pues si no lo conoces ese es un circuito regulador de 3.3 voltios eso significa entonces que en las puntas de prueba tenemos el voltaje de 3.3 voltios el cual es el voltaje necesario para poder activar las fuentes de poder viéndolo de otro punto de vista es el voltaje mismo proveniente desde la tarjeta main para activar lo que es la fuente de poder entonces nosotros tenemos ya el circuito adicional para que podamos inyectarle el voltaje de 3.3 tal como si fuera la tarjeta main con esto estaríamos nosotros poniendo en completo funcionamiento lo que es la tarjeta fuente de poder como ya lo expliqué en el tutorial anterior esta tarjeta fuente de poder sólo tiene dos puntos de referencia de 13.2 voltios de hecho cuando la miramos detenidamente podemos darnos cuenta que en este pin pues únicamente en este primer pin el tercero del lado derecho tenemos el primer punto de referencia de 13.2 voltios pero si seguimos la pista del circuito impreso podemos darnos cuenta que es el mismo voltaje el cual llega al pin número 4 y es el mismo voltaje el que puentea hacia el pin número 4 del lado izquierdo es el mismo voltaje del pin número 3 del lado izquierdo de igual manera el pin número 2 por eso hablamos de cinco puntos de referencia ahora cuando se transporta a través del conector bus de datos pues ya se distribuye por diferentes zonas para lo que es la tarjeta main entonces significa de que el único voltaje que nosotros necesitamos encontrar acá es el de 13.2 voltios pero si recuerdan en el tutorial anterior que medimos ese voltaje únicamente tenía 8.8 voltios por eso estamos en la duda que si es la fuente de poder la que está variada porque realmente está trabajando a bajo voltaje por esa razón hemos dispuesto a hacerle circuito y poder hacer la prueba correspondiente activándola manualmente si no has visto los tutoriales anteriores abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar los links para que puedas verlo ok entonces vamos a continuar con lo que es el tutorial vamos a enseñarles cómo vamos a hacer las conexiones acá para poder enterarnos realmente si es la fuente la que está averiada muy bien continuamos con el tutorial acá pues a continuación vamos a enseñarles cómo es la manera de conectar el circuito de prueba para activar lo que es nuestra fuente de poder principalmente tenemos que reconocer cuáles son los lugares donde conectaremos estas puntas desde luego como puedes observar acá este punto de referencia lo hemos tomado como tierra es así el cual es el mismo de la zona de este disipador de calor por tanto lo vamos a dejar ahí la segunda punta de prueba tenemos que instalarla en lo que es donde tenemos señalizado como power on en este caso es el primer pin entonces podríamos incorporar esta punta acá para ubicarlo correctamente en ese punto de prueba en ese pin de salida pero puede suceder que nos haga falso contacto o unos cortocircuites o nos inyecte algo otro tipo de voltaje hacia nuestro probador y el probador se pueda dañar entonces lo que haremos para que eso no nos vaya a suceder yo en mi caso quiero conectar acá un pedazo de pin si puedes observar es este es una de las patas de un condensador ok ya lo he instalado como puedes ver según nos indica esta tarjeta acá pues el primer pin es la entrada de power ohm cuando nosotros conectemos ahí lo que es nuestro punto de prueba entonces estaríamos haciendo el trabajo que lo que realiza lo que es la tarjeta mine ok entonces vamos a conectarlo a la corriente eléctrica ahí estamos ya ahora vamos a tomar lectura antes de conectar nuestro circuito de prueba y si te recuerdas aquí tenemos los 8.8 voltios aquí tenemos lo que son los 8.8 voltios ahora vamos a conectar nuestro circuito de prueba y vamos a encenderlo ahí estamos ahora vamos a tomar lectura si puedes apreciar ahora si tenemos 13.2 en el otro punto de referencia 13.2 entonces significa que nuestro circuito está haciendo la función correcta está inyectando el voltaje necesario a lo que es el circuito de power on que conforma esta zona de acá de la tarjeta fuente de poder si puedes observar tenemos correctamente los 13.2 según lo indica lo que es la zona de la tarjeta esta fuente de poder únicamente entrega esos dos puntos de referencia de 13.2 voltios otras tarjetas fuentes de poder entregan 12 voltios 9 voltios 5 voltios 3.3 voltios entonces pero en este caso esta es muy sencilla únicamente entrega dos puntos de referencia de 13.2 voltios entonces como puedes observar esa es la manera en la que vamos a utilizar lo que es nuestro activador de fuentes de poder muy bien muy fácil y muy sencillo de poder aplicar esto este es el otro punto de referencia y así pues tú ya reconocerías con mucha claridad que la falla que está representando este televisor pues consiste en averías en la tarjeta main ok entonces señores vamos a dejar hasta acá este video y luego en el siguiente tutorial te voy a enseñar la manera de encontrar cortocircuitos en lo que es la tarjeta main muy bien si no te has suscrito te invito a que lo hagas y así puedas darle like puedas compartir mis videos y así puedas ayudarme a crecer mucho más mi canal muy bien señores nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!